Hola, mi nombre es Nahuel y soy parte del Departamento de Alumnos de la Unidad Académica Caleza Olímpica. Quería contarte que todavía estás a tiempo de inscribirte en las distintas carreras que ofrece nuestra universidad. Podés completar el cumuladio de preinscripción en medio de nuestra página web y luego presentar la documentación en nuestras oficinas. Por otro lado, también contarles a aquellos que son estudiantes que aprobaron al menos dos finales que del 8 al 14 de marzo inicia el periodo de reinscripción a carrera. ¡Oh, Dios mío! El cual deberán realizarlo por Yuhu Araní, al igual que la inscripción a materias. Para aquellos que no tuvieron actuación académica o no aprobaron al menos dos finales, deberán solicitar el formulario de readmisión a la carrera en nuestras oficinas. Por cualquier duda, consulta o realizar cualquiera de estos trámites, se pueden acercar en el horario de 14 a 20 horas. ¡Gracias! 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 Gracias.